¿Qué tal? Soy Benja Ortega, tu periodista tecnológico de confianza, y en este video exploraremos una de las herramientas más poderosas de inteligencia artificial. Me refiero, por supuesto, a Gemini, la nueva inteligencia artificial de Google. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con el recién presentado Motorola Razr 50 Ultra? Así que en este video te enseñaré todo lo que necesitas saber para iniciar ese camino en el que te convertirás en un experto en Gemini. Definitivamente hay que empezar respondiendo a la pregunta que aún tienen muchísimas personas, ¿qué es Gemini? Gemini es un modelo de lenguaje de gran tamaño y sumamente poderoso desarrollado por Google que es capaz de generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido de forma creativa y, por supuesto, responder a tus preguntas de manera informativa. Para activarlo en tu teléfono inteligente, sigue esta ruta. Ve a la aplicación de ajustes, de ahí selecciona Google, después elige todos los servicios, ahí selecciona configuración para apps de Google, después búsqueda asistente y voice, ahí selecciona asistente de Google y después asistentes digitales de Google, ahí puedes cambiar entre el asistente normal de Google y Gemini. Una vez aclarado qué es Gemini, vamos a darle para que empieces a convertirte en un experto. Así como la clave para tener un excelente platillo es tener primero una muy buena receta, lo mismo sucede con Gemini. Y la clave para tener buenas respuestas de parte de esta inteligencia artificial es la forma en la que le haces preguntas, peticiones o prompts. A esto se le llama ingeniería de prompts. Bien, un buen prompt tiene tres características, es claro, conciso y específico. Por ejemplo, en lugar de decir planea un viaje a Nueva York, puedes decir actúa como una agencia de viajes especializada en planear experiencias en Nueva York, planea un viaje de 7 días a esa ciudad durante el invierno. Los pasajeros seremos mi novia y yo, celebramos 5 años de relación y nos gustan los museos, las caminatas largas, el café, el teatro musical y la comida italiana. Ahora ve esta comparativa de respuestas, la diferencia es asombrosa y tiene que ver con que implementes los siguientes consejos. Número uno, da un rol a la IA, es decir, dile quién quieres que sea. Empieza por decirle actúa como un experto en tecnología o actúa como un chef experto en comida italiana o actúa como una agencia de viajes experta en planear experiencias para Nueva York. Número dos, sé muy específico. Si quieres que se incluya algo en la respuesta, pídeselo de forma literal. En este caso, yo agregué mis intereses para que dentro de la planeación del viaje incluya esos intereses. Por ejemplo, me gusta el café, me gusta el teatro musical y me gusta la comida italiana. Número tres, proporciona contexto. Esto es muy importante. ¿Dónde, cómo y cuándo? ¿Dónde, Nueva York? ¿Cuándo, en invierno? ¿Cómo? Y le di todos los intereses que a mí me interesa para ese viaje. Y número cuatro, experimenta con diferentes estilos para que veas cómo van cambiando las respuestas que te ofrece Gemini, ya que pueden variar entre prompt y prompt. Así que prueba con diferentes estilos, prueba con diferentes peticiones y compara las respuestas. Esto es algo que llama definitivamente muchísimo la atención y que tiene vueltos locos a los usuarios. Porque Gemini, Gemini no solo es bueno con las palabras, también puede crear imágenes increíbles. Para generar una imagen, simplemente escribe un prompt que sea muy descriptivo y en cuestión de segundos, Gemini generará esa imagen de la nada. Simplemente basada en lo que le pediste. Por ejemplo, en lugar de solamente decirle, dibuja o genera una imagen de un gato, sé mucho más descriptivo y pídele, genera una imagen de una pareja de gatos bailando música electrónica en Marte. Un tema muy importante es que por el momento Gemini únicamente puede generar imágenes a partir de prompts en inglés. Así que ahí te va un tip experto, escribe tu prompt en español, actúa como un diseñador gráfico y genera una imagen de... Y pídele a Gemini que lo traduzca de español a inglés y después generas el prompt basado en esta traducción. Y acá te van unos tips para que generar imágenes te resulte mucho más divertido y atractivo con Gemini y además obtengas mejores resultados. Número uno y súper importante, dale rienda suelta a tu imaginación. Lo que se te ocurra, pídelo y ve y compara los resultados. Número dos, como ya lo mencioné, sé sumamente descriptivo con la imagen que quieres crear, lugar, tipo de animal, tipo de objeto, en dónde está, qué está haciendo. Sé muy descriptivo. Número tres, utiliza adjetivos y adverbios para darle más herramientas a la inteligencia artificial. Y número cuatro, experimenta con diferentes estilos. Puedes pedirle que lo haga en formato caricatura, en formato acuarela, como si fuera una pintura al óleo, más realista, más futurista, más vintage. Elige, juega con la inteligencia artificial y presúmenos tus resultados. Este tip también es súper, súper importante. ¿No estás satisfecho con la respuesta de Gemini? No te preocupes. La plataforma tiene una herramienta que se llama Otras versiones, con la cual genera respuestas diferentes a un mismo prompt, de forma que tendrás más opciones para elegir. Para usarla, solamente debes tocar los tres puntos que están del lado derecho de la pantalla, ahí seleccionar Otras versiones y podrás acceder a las diferentes versiones o a las diferentes respuestas que Gemini ofrece sobre un mismo prompt. Y bueno gente, esto es muy importante porque no se me vayan a dejar ir así nada más con las respuestas que les da Gemini para tareas o para correos electrónicos del trabajo o para cosas importantes. Porque a pesar de que Gemini es un producto desarrollado por Google, es muy inteligente y es muy poderoso, no todo en la vida es miel sobre ajuelas y por supuesto se puede llegar a equivocar. Por ejemplo, aquí le pedí que hiciera una reseña del Motorola Razr 50 Ultra. La idea es buena, la intención es buena, la estructura es buena, pero los datos no están correctos al 100%. Por ejemplo, en el apartado de batería me puso que este teléfono, el Razr 50 Ultra, tiene una batería de 3,800 mAh, cuando en esta generación ya es de 4,000 mAh. Por eso es muy importante verificar la información, sobre todo cuando se trata de temas sensibles o de temas importantes. Por supuesto, el primer consejo es que vayas a fuentes oficiales o a fuentes que sepas que son 100% confiables para verificar la información, pero para eso también Gemini tiene un as bajo la manga. Debajo de cada respuesta puedes ver que hay un botón de Google. Cuando tocas este botón, Gemini utiliza la función de búsqueda de Google para verificar la información. Si el texto se destaca en color naranja, quiere decir que Google encontró información que difiere de la que está en la respuesta de Gemini. Si la respuesta se pinta de color verde, quiere decir que Google encontró información igual o similar a la que está en la respuesta de Gemini. Finalmente, si el texto se queda en blanco, es decir, no está pintado de naranja o no está pintado de verde, quiere decir que la función de búsqueda de Google no encontró suficiente información para verificar la respuesta de Gemini. Como puedes ver, utilizar inteligencia artificial es realmente sencillo, solo es cuestión de que practiques y de que tengas los conceptos básicos para generar buenos prompts, lo que derivará en mejores respuestas, en respuestas más adecuadas y más precisas, y por supuesto, en la mejor generación de imágenes. Eso es todo por este video, si tienes más dudas sobre Gemini, la nueva inteligencia artificial de Google, escríbelas en la caja de comentarios y acá trataremos de responderlas. Yo soy Benjo Ortega, si te gustó el video, pero sobre todo, si te resultó útil, considera suscribirte a nuestro canal, dale like y compártelo, y nosotros nos vemos en el siguiente video.